Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Mágica, mágica Mágica, mágica Mágica, mágica Mágica, mágica, mágica Caliente hasta en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Dale o arrompe fronteras Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan Mágica, mágica Mágica, mágica Representa tu bandera Mi música de nueva era A mí me dan pedo donde sea Pachuca que estás que te quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Mágica, mágica Mágica, mágica Mágica, mágica Mágica, mágica, mágica Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura Tura, dura Tura, dura, dura, dura Tura, dura, dura Más arriba porque tú te ves bien Tura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tura, dímenos, dímelo cómo quieres Tura, yo te doy un 20 de dieta Tura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el Agri de alto con Argentina Tú metelo en Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres Pero tú eres otra cosa Si fue un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir La Májica Ballero Quiero tu desnudez A mí si tú te envuelves Lo hacemos otra vez Cuando se pone el baby doll Arrasa una copa de vino y tumba la casa No sé qué me pasa, pero cuando me abraza Con su fuego me traspasa En el medio de la cama se entrega Siempre pa'lante, sabe cómo se brega Y se pega, se pega Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Siento que vuelo Como hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Cuando toco tu cuerpo Amor, amor, amor Half of my heart is in Havana Oh, na, na, na You took me back to East Atlanta Na, na, na All of my heart is in Havana There's something bad as man Havana, oh, na, na Trap Just got you waiting Fresh on campus Fresh out East Atlanta With no matter, girl Fresh out East Atlanta Bump, 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 bump Like a traffic trap Yeah, yeah I was quick to play That girl, that's what's the same It's faking on me It's faking on me It's faking on me It's faking on me Oh, it's faking on me She waited on me It's faking on me It's faking on me Three of us It's been faking on me Oh, it's been faking on me It's been so strange that deep If I got some really young, that's me I was getting cool I'm in the dream Ooh, 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 ooh I knew it when I met I left him and I left him I'm making like Ooh, 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 ooh And then I had his feelings I had animals Oh, na, 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 na O, na, 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 na ... Oh, na, na, na. La morena tiene algo Que me llena de sabor Y esa blanquita tiene algo Que me arranca el descontrol ¡Gracias! 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 . ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes Bolivia! ¡Bienvenidos a todos! ¡Al programa que cambiará todas las tardes bolivianas! Una apuesta de la red uno Porque usted en casita se lo merece Hoy no estaré sola si tú alguna Miren el equipo que tengo Un fuerte aplauso para todo este equipo Y además algo importantísimo Hoy voy a estar entreteniendo Y todas las tardes cambiaremos las tardes Porque tenemos un elenco increíble Le doy la bienvenida a mis compañeros Agustín Belfortes Muy buenas tardes Bolivia Qué felicidad ser parte de este programa Realmente mucho más feliz por estar en Bolivia Quiero agradecer especialmente a todas las autoridades De Red Duro por haberme convocado A toda la producción, a mis compañeros Porque realmente me hacen sentir como en mi casa La verdad que estoy muy feliz, en serio Y estoy seguro que la gente Se va a encariñar tanto con este programa Porque tiene tantas cosas para ofrecer Porque es entretenimiento, es alegría, es diversión Todo eso van a ver todas las tardes Aquí en la pantalla de Red Duro, Jessy Es así Agustín, no estaremos solos Como digo, es un ejemplo Lo demás que tenemos Vamos a darle la bienvenida a Wendy Flores Que también estará acompañándonos esta tarde ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes Bolivia Chicos, por fin la espera ya acabó Hoy ya arranca Gingo Y realmente todos estamos emocionados Yo estoy feliz de la vida Qué equipo que tenemos de acá Los chicos están cada vez mejor Y ustedes van a ser parte de esta aventura junto a nosotros Tenemos que presentar también al hombre que nos acompaña Una persona muy conocida por todos ustedes Muy querido por todos ustedes El señor Super Mario Mario Muy buenas tardes mi gente hermosa Estoy feliz de estar Ya era hora que estamos ¡Calme, calme, calme, calme! ¡Ah! Porque también comenzó Dragon Ball Estoy feliz de estar aquí Estás muy emocionado con Dragon Ball Y eso ¿Cómo no voy a estar? Si se viene el mejor programa de la televisión boliviana El mejor entretenimiento No solo va a cambiar sus tardes Sino su vida Es correcto Pero también tenemos que presentar a Jessica Con ustedes Jessica Suárez ¡Que define, que define! Por favor, que define Jessy, por favor ¡Venga, venga! ¡Esa! La rubia despampanante Atención, Agustín Atención, Bolivia Porque es doble estreno Muchas gracias Estreno de Gingo De las nuevas amigas de Wendy Flores también ¡Wendy, desfila para todo, Bolivia! Y las dos amiguitas también ¡Un adiós, la hermosa! Bueno De verdad es que estamos muy emocionados Estamos contentísimos de estar con todos ustedes En esta transmisión en vivo y en directo Para todo Bolivia